Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Hola, ya estamos de vuelta. Como escuchan, hay unos maestros afuera de mi casa haciendo una pequeña remodelación, pero espero que no nos moleste. Bueno, ahora vamos de lleno con Felipe Cabezas, del Coordinador Eléctrico Nacional. Hola, Felipe. Buenos días. Muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Katy. Hola, Alexis. Muchas gracias por la invitación a conversar. Perfecto. Bueno. Muchas gracias a ti, Felipe, por aceptar la invitación. Felipe, como para partir, queremos que nos cuentes, porque tenemos todo tipo de público, y esto lo conversamos antes, entonces que nos cuentes un poco qué es el coordinador, qué hace el coordinador, y dentro de eso también, ¿cuál es la diferencia entre el coordinador y los antiguos CD? Para partir con una pregunta genérica para los que nos están viendo y no tienen grandes nociones de lo que es el coordinador. No muy largo, sí, porque si no, no podemos ir a las otras preguntas. Bueno, si me extiendo, me interrumpen, no hay ningún problema. Sí, es que te conozco, te conozco, por eso te digo. ¿Qué es lo que es el coordinador? El coordinador es el operador del sistema eléctrico que tenemos en Chile. El sistema eléctrico es un sistema que va desde Arica hasta, el sistema eléctrico nacional, el sistema que va desde Arica hasta Chiloé, y nosotros somos los operadores, somos los encargados de que funcione el sistema eléctrico. Por ejemplo, hacemos que la generación pueda producir la electricidad y esta electricidad puede ser conducida por el sistema de transmisión que llegue finalmente a las empresas distribuidoras y de esta manera llegue a cada uno de nuestros hogares. Eso es como el simple. El paralelo que yo siempre hago del coordinador es como la torre de control de un aeropuerto. El coordinador no tiene generación ni bienes activos propios, como en otras latitudes que existen operadores que son propietarios de los sistemas de generación o sistemas de transmisión. Al igual que la torre de control, la torre de control da las autorizaciones de despegue y aterrizaje y los aviones son particulares, pertenecen a distintas empresas. Esto es lo mismo en el sistema de generación. Nosotros damos las autorizaciones de inicio de generación o término de generación o subida de carga, etcétera. Conexiones, reconexiones del sistema de transmisión y básicamente hasta ahí llega nuestra labor en términos muy simplificados. Después la electricidad como llega finalmente a los hogares en materia de las empresas distribuidoras que se encargan de, toman la energía que llegan al sistema zonal y de esta manera se distribuye finalmente a cada domicilio. Nuestra labor o nuestra misión, de acuerdo a lo que establece la ley, nosotros somos un organismo autónomo de derecho público, somos un órgano independiente, técnico, conformado por la ley 20.936, que es la ley eléctrica. Fuimos creados en el año 2016 y empezó su funcionamiento el 1 de enero de 2017, entonces estamos básicamente con seis años de vida. Y se origina producto de la interconexión de los antiguos sistemas SIC, el sistema interconectado central, que iba desde Tantal hasta Chiloé, y del SINC, que era el sistema interconectado norte grande, que abarcaba desde Arica hasta un poquito más al sur de Antofagasta. Cuando se realiza la interconexión, se produce la fusión de estos dos entidades, los antiguos centros económicos de despacho de carga, y producto de esta fusión se origina el coordinador. Y nosotros básicamente tenemos un mandato legal, son tres principios de operación, que son preservar la seguridad del sistema, operar a mínimo costo, y garantizar el acceso abierto a todas las instalaciones eléctricas. Eso es una forma muy resumida. Y respecto a tu pregunta, de cuál es la diferencia entre el coordinador y los antiguos SEDEC, los antiguos SEDEC, parte, el más añoso es el del SIC, que se crea en la década del 80, principios de los 90, y después, hacia fines de la década del 90, se crea el SINC. Las empresas generadoras se agrupan y ellas conforman estos centros económicos de despacho de carga, y por lo tanto eran controladas de alguna manera, su directorio, estaban presentes las empresas generadoras. En el tiempo esto evoluciona, hasta llegar hasta antes de que se crea el coordinador, en donde habían cinco segmentos, estaba presente la generación, generación de grandes generadores, generación pequeña, clientes, segmento de transmisión y segmento de subtransmisión. Entonces, básicamente estaban todos los que hoy día se denominan coordinados, estaban presentes y dirigían estas instituciones. Cuando se crea la ley, la nueva ley eléctrica y de transmisión, se da origen a esta institución, el coordinador, y se crea con un concepto de independencia. Y en este concepto de independencia, la ley recae sobre nosotros los consejeros, yo soy consejero, miembro del consejo directivo, y el concepto es que este consejo está integrado por cinco miembros, hay un presidente electo, nosotros no elegimos al presidente como consejero, sino que el presidente se elige directamente en el proceso de selección, y cada uno de los consejeros es una persona absolutamente independiente. Es un poco lo que se trata de dar la garantía de que no dependemos, no tenemos relaciones con empresas coordinadas, somos consejeros de dedicación exclusiva, no podemos trabajar, no podemos tener ninguna otra actividad económica más que ser miembros del consejo, se nos autoriza solo a participar de algunas entidades sin fin y de lucro, y eventualmente dar clases en la academia. Pero en términos generales, nosotros tenemos dedicación exclusiva, y es un poco el concepto de que sea un órgano absolutamente independiente de los intereses naturales que se producen en la industria. Es una especie de banco central, y se quiere también haciendo el CIMI, y con todo el respeto al banco central, nosotros somos una entidad obviamente muy técnica, pero en la misma lógica del banco central, que también es una entidad técnica. No sé si fui muy extenso. No, perfecto, perfecto, Felipe. Y al respecto, lo que tú comentabas en estos seis años, si pudieras resumir, yo sé que son muchos eventos, pero los principales o los mayores aprendizajes, y también dificultades que tuvieron desde pasar de lo que tú explicabas, desde los CEDEC a este coordinador, ¿cuáles son a tu juicio los principales aprendizajes y dificultades que han tenido en estos seis años? Bueno, sin lugar a dudas, la fusión de dos entidades que tenían su cultura y su trayectoria. En lo particular, yo provengo también de la industria eléctrica, y como digo, siempre soy nacido y criado en el CIMI. El CIMI era un sistema predominantemente térmico, con casi muy poquita participación, casi mínima y muy chiquita de hidroelectricidad, algunas centrales muy chiquititas que están en algunas quebradas en el norte de Arica. Y por lo tanto, el sistema está conformado con base a centrales de carbón, centrales de petróleo, y después vino la irrupción del tema del gas natural. En el CIC, al contrario, es un sistema predominantemente hidroeléctrico. Hoy día, obviamente, estamos viviendo un proceso súper complejo. Ya llevamos 13 años de una sequía prolongada. Teníamos la esperanza puesta de que estaba entrando este fenómeno del niño, que supuestamente está presente, y con la esperanza de que haya más precipitaciones en esta temporada. Entonces, bueno, las culturas eran muy diferentes. Nosotros no teníamos prácticamente, el sistema en el CIMI era un sistema determinístico, digamos. Y en el CIC, la modelación era probabilística en términos de asignarle un valor al precio, al agua, a la generación hidroeléctrica. Por lo tanto, parte del primer gran desafío es integrar estas dos culturas y materializarlas en una sola institución. Yo creo que en ese tránsito tomó, yo diría que un par de años, de lograr crear una cultura propia, porque esto era como el chiste de los verdes claros y los verdes oscuros, pero ahora éramos todos verdes, ahora éramos todos coordinadores, digamos. Entonces, esa primera etapa, yo creo que por allá, por el año 2018-2019, fueron los primeros desafíos grandes y terminó con una reestructuración y se propuso una nueva estructura completa para este nuevo coordinador. Y además que la ley nos entregó funciones distintas y nuevas a las que tenían anteriormente los CEDEC, como por ejemplo el monitoreo de la competencia. Función completamente nueva, digamos, para los integrantes de los antiguos CEDEC. Funciones también relacionadas con innovación, con propuestas de mejora y de estudio. El sistema, las licitaciones, que eso también fue un gran tema que sigue siendo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que licitar todo lo que se deriva del plan de expansión de la transmisión. Tenemos que licitar lo que son las obras de ampliación y las obras nuevas. Y eso era una temática completamente diferente a la que se tenía antes en los antiguos CEDEC. Entonces, cada vez se ha ido complejizando y cada vez vamos absorbiendo distintas tareas nuevas. Por ejemplo, el día, la administración del PEC-2, el proceso de estabilización de tarifas al cliente, el último proceso, también nos entrega o nos asigna responsabilidades al respecto. Entonces, ha ido siendo un conjunto de funciones tradicionales que tenían los CEDEC, más una serie de nuevas funciones que se han ido agregando. Ya. Felipe, entonces, en el fondo, partieron del desafío esto de unirse como dos tribus distintas en una sola. Y de ahí, todas estas nuevas tareas que han ido saliendo, todos estos nuevos desafíos. Y cuéntame en cuanto a cómo ha ido variando la matriz energética en Chile. ¿Cómo ves tú ese desafío y cómo lo ha ido abordando el coordinador? ¿Y qué es lo que se viene? ¿Cómo se viene? Hay muchos temas hoy en día, como el tema de las renovables, la intermitencia. Tú los conoces mucho mejor que yo, la cantidad de temas que hay. Entonces, hacia el futuro, ¿cómo proyectan poder manejar esto, hacer más estudios? De repente, poder, algo que yo siempre he pensado, esto lo pienso yo, poder de repente los estudios que ustedes hacen para determinar ciertas decisiones, hacerlos un poco más públicos, presentarlos como para que se sepa lo que hay atrás. Y el estudio que hay atrás, esta es mi parte más ñoña, de querer saber lo que hay atrás de las cosas. Entonces, cuéntame un poco lo que se viene en el coordinador. ¿Cuáles son, en qué están trabajando ahora para seguir esta mejora continua? Bueno, es el gran desafío que tiene el sistema hoy día, el administrar la tremenda irrupción, cómo se ha ido desarrollando el sistema y cómo han ido penetrando en forma muy rápida las energías renovables variables, y principalmente son, me refiero a la energía fotovoltaica y la energía eólica. Eso ha traído, ha significado hacer una serie de adecuaciones y adaptaciones al funcionamiento del sistema, en donde también ha habido un proceso de aprendizaje también para nosotros. El mundo anterior a las energías renovables variables era, salvo en la componente hidroeléctrica, que como les contaba, tenía ese efecto de probabilidad, era un mundo bastante más determinista. Uno sabía en un cierto periodo con cuánta energía contaba y por lo tanto el despacho era relativamente más, era con menos saltos, digamos, con menos preocupación. Uno ponía en las unidades de base y básicamente en la toma del pick de la demanda había unidades que estaban haciendo el efecto de picking y ya está, digamos, era una cosa, entre comillas, más sencilla. Hoy día nosotros tenemos que modelar la variabilidad de una fuente de generación como el viento, que nos hace que en nuestros programas diarios de generación, que se evacúan todos los días, ya hemos observado y venimos observando que este programa diario parte con variaciones significativas, que puede ser del orden de 300, 500, 700, que el viento se lo puede empezar a soplar 15 minutos después, digamos. Y efectivamente tú tienes que tomar decisiones de respaldar con cierta cantidad de energía y después bajarla para darle el espacio eléctrico a la generación eólica, como por ejemplo. Ahora, del punto de vista de los desafíos que nosotros estamos viendo, nosotros el año pasado, en junio del año pasado, elaboramos una hoja de ruta que está disponible en el sitio web del coordinador. Fue presentada en general a la comunidad, a la industria, en donde nosotros ahí planteamos una serie de aspectos que son necesarios para lograr una meta de descarbonización y una transición energética que llamamos acelerada. Acelerada al 2030. Nosotros creemos, en el coordinador, creemos que al 2030 podemos llegar a tener 100% de energía, podemos abastecer probablemente más de un pic, digamos. No es la idea centrarse en un momento, en un instante del tiempo que haya 100%. Y creo que probablemente en las horas solares podríamos estar 100% abasteciendo toda la materia energética con energía renovable. Y en el concepto de renovable incluido también la hidroelectricidad. Pero en el renovable variable estamos hablando de llegar a valores de 70, 75, 80, 85% perfectamente. Pero eso no es sencillo porque el sistema al ir desprendiéndose de la generación síncrona y la generación síncrona es una energía que proviene de máquinas rotatorias grandes. Entonces son masas, grandes volúmenes de inercia que se mueven y esto genera por sí solo, por sí mismo, en ese proceso. Aparte de producir electricidad, se generan unos conceptos que se denominan atributos de fortaleza de red. Sin entrar en Honduras, podemos entrar, pero básicamente estamos hablando de inercia eléctrica, potencia de cortocircuito, aporte de potencia reactiva, básicamente que son el conjunto de atributos que estaban presentes en la generación tradicional y que hoy día las nuevas tecnologías por sí solas no la tienen. Algo aportan las energías eólicas porque provienen de efectos rotatorios, pero por ejemplo la fotovoltaica es una generación pasiva, es un panel que recibe la radiación del sol y esta se produce, produce energía eléctrica que se produce en forma de energía de electricidad continua que después hay que ocupar inversores para transformarla en energía en corriente alterna. Entonces ese efecto ha ido trayendo un proceso que de alguna manera debilita la red en términos de esta pérdida de estos atributos de fortaleza de red. Por ello, por ejemplo, en el coordinador acabamos de lanzar el proceso de licitación que esperamos sea exitoso, de un proceso de licitación que estamos tratando de proveer. Básicamente estamos buscando una tecnología que son los llamados condensadores síncronos, que son elementos que se instalan en la red eléctrica y que proveen justamente en este caso puntual proveen potencia reactiva en megavolamper reactiva. Y esta componente que siempre me gusta también la analogía de que es la potencia reactiva, la potencia reactiva es como el vaso de cerveza donde está la cerveza y está la espuma, entonces siempre dicen la espuma en la potencia reactiva. Pero sin embargo la potencia reactiva es súper útil en términos eléctricos, porque ayuda a tapar estos denominados huecos eléctricos, perturbaciones en voltaje. Entonces por lo tanto te ayudan a tener una señal de voltaje pareja. Al tener esa señal de voltaje pareja le da obviamente estabilidad al sistema y no reacciona, encadena protecciones y bueno, se encadena una serie de situaciones donde también yo lo trato de explicar, esto es como un motor que acelera, frena, acelera, frena y va asumiendo las distintas perturbaciones que se van dando instante a instante en el sistema. Los sistemas pasivos en las placas solares no hay elementos mecánicos, por lo tanto no hay forma de meterle más, restar, ese juego que se da tradicionalmente en la generación síncrona no la tenemos presente en los sistemas pasivos fotovoltaicos. Y la gran irrupción de estas energías requieren entonces apoyar. Y al apoyar esta generación o esta componente de energía de potencia reactiva, lo que a nosotros nos permite, entre otras cosas, es por ejemplo depender menos de centrales termoeléctricas. Hoy día en el, por ejemplo, en el subsistema norte, hablamos de Santiago del Norte, básicamente nosotros tenemos el orden de 600, tenemos que mantener una generación en mínimo técnico y que últimamente ha estado en la discusión el tema mínimo técnico y estamos lanzando nuevamente un proceso de revisión de estos mínimos técnicos. Pero básicamente, aparte de lo que significa el mínimo técnico puntualmente, nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de generación síncrona presente en el sistema. Y eso, evidentemente, le quita espacio, estamos hablando de 600 megas, le quita espacio a aumentar la generación renovada. Felipe, una consulta. Con del sabores permitiríamos. Felipe, una consulta. Cuando tú comentas y dices que están lanzando un estudio al respecto, ese estudio que ustedes van a hacer, ¿va a ser público? ¿Se va a poder consultar con, digamos, sus bases? O sea, si es que un eléctrico quiere revisarlo, ¿se va a poder revisar? O sea, está súper público, está disponible hace rato en nuestro sistema de información pública y hemos realizado jornadas técnicas al respecto. Yo sé que puede haber una suerte de desconocimiento y hago, si quieren, el mea culpa institucional, digamos, que a veces a nosotros nos falta tal vez un grado más de publicitar nuestra información. Pero nosotros siempre estamos permanentemente haciendo jornadas técnicas, que es la forma prevista para dar a conocer nuestros estudios. Toda la información está disponible en nuestro sitio web. Nosotros no tenemos ninguna política de no publicar la información y de no presentarla, digamos. Ahora, pueden haber situaciones puntuales, conceptos de información. Nosotros no estamos exentos de cometer errores, como cualquier actividad humana. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún tipo de idea o concepto de no explicitar toda la información y poner a disposición de toda la comunidad interesada, todos los llamados stakeholders, poner la información a disposición para que se hagan todos los análisis y todos los estudios complementarios. Felipe, ahí al respecto de tu comentario respecto de la hoja de ruta esta, la transición que le llamabas, creo, acelerada al 2030, sabemos que hay varios que comparten eso, pero, de hecho, Analia también la semana pasada, o antes pasada, ya no me acuerdo, no, el programa pasado también comentaba, y hay muchos actores que, por el estrés financiero, el problema está siendo más, si bien eso uno puede llamarlo mediano plazo, mediano largo plazo, el problema está también en el corto plazo, y en algunos lo llaman así en el ahora, por el estrés financiero que están teniendo algunas empresas, de hecho hay algunos que son más críticos y dicen que en realidad el estrés, corrígeme cátido, decía, el estrés está tanto en transmisión, distribución y también tenemos el estrés, obviamente, y generación, entonces, y sin hablar de los clientes libres o los clientes finales, que también hablan de su estrés, digamos, ¿cierto? Servicios complementarios y otros costos, digamos, tú también hablabas del PEC2, entonces, en realidad, da la impresión de que está todo el sistema, todos los segmentos bien estresados, y en eso, haciendo el zoom, en el corto plazo, ¿cuáles son los principales problemas o los desafíos que tiene el coordinador? Alexi, ¿se te olvidó mencionar mis tres? Ah, tu estrés, de los PMGD. Claro, no, pero no solo el PMGD, mis tres, tus tres, o sea, estamos todos estresados. Sí, no, se me olvidó mencionar también los sistemas distribuidos, y para qué decir almacenamiento, que está recién partiendo. El sistema mediano, los aislados, todo es estresado. Bueno, yo creo que es el signo de los tiempos, el estrés, el 2 más 1, pero nosotros somos conscientes, obviamente, de la situación que está trabajando en general de industria, estamos siempre tratando y alerta y promoviendo una serie de iniciativas. Nuevamente, podemos caer de nuevo en un tema de difusión. Nosotros somos un órgano súper técnico. Algunos nos pueden hasta calificar de pernos, digamos, porque nos movemos en un espacio restringido. Somos los operadores del sistema, tenemos nuestra caja herramienta, y nuestra caja herramienta viene dada por el marco regulatorio que se ha dado el país. Tenemos la suerte también, y yo creo que es un punto importante destacar, lo destacaba también el ministro el otro día. En materia eléctrica se ha dado, de alguna manera, una suerte de políticas de Estado, que afortunadamente ha trascendido a los distintos gobiernos y tendencias políticas, lo cual me parece fantástico, digamos, hay una cierta continuidad. Por lo tanto, no tenemos vaivenes, digamos, de ir de bote en bote, digamos, en estas materias. Pero, sin embargo, efectivamente, se han presentado últimamente situaciones complejas, en especial en el segmento renovable. Y ahí hay una serie de temas que se han trabajado y nosotros constantemente estamos, participamos de conversaciones, digamos, con los equipos del ministerio, con los equipos de la Comisión Nacional de Energía, básicamente con el regulador. Nosotros no somos los reguladores del sistema, no nos corresponde serlo, sin perjuicio a que nosotros podamos aportar ciertas ideas y ciertos conceptos. Ahora, en ese corto caso, lamentablemente la caja de herramientas que tenemos es bastante conocida, digamos. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la operación propiamente tal del sistema, tenemos cierta tranquilidad de que en el sistema, técnicamente, el sistema está robusto porque tenemos una gran cantidad de energía y una gran cantidad de potencia instalada. Ahora, obviamente, estamos dentro también de un marco, estamos con un decreto de racionamiento preventivo vigente, estamos rezándole a San Isidro para que llueva y este año hidrológico sea ojalá mejor que el anterior. Y eso también nos dé un cierto respiro para efectos de, obviamente, no depender de la termoeléctricidad. Pero en una situación extrema hidroeléctrica, tenemos respaldo termoeléctrico. Ahora, el problema es que, claro, estamos lanzados como país y esa es la visión del país, esa es la visión del Estado, ir hacia un proceso de descarbonización y desfosilización de la matriz energética. Pero, evidentemente, aquí estamos atentos a las distintas situaciones que han pasado y es evidente, hay una empresa que ya está en un proceso de quiebra, que es María Elena, hay una empresa que sigue suspendida al mercado, que es Cabo Leones 2. Ahí, evidentemente, hay un tema que estamos también y estamos viendo. Ahora, ese estrés, Alexis, que tú mencionas, ese estrés financiero, económico, yo diría que es más bien económico. Bueno, es que hay un tema económico y financiero. La diferencia entre lo económico y financiero es cuando el negocio anda mal y financiero es cuando, por alguna razón, no se logra conseguir los recursos para el pago de las denuncias. Pero puede ser que el negocio esté bien. Entonces, aquí se dan mezclas correspondientes. Y, obviamente, ahí se han destapado una serie de observaciones que probablemente sean atingentes, digamos, atrasos en las horas de transmisión. El fenómeno que ocurre, probablemente, y Katy, que vive en el sur, lo ve en el subsistema en la zona de Puerto Montt. Evidentemente, ese sistema, el producto de la demanda que ha ido creciendo en ese sector, se producen atascos, digamos, en cuellos de botella, en transmisión, y eso genera que se levante una generación térmica en este subsistema en Puerto Montt. Y eso, efectivamente, eleva los marginales y eso genera una situación de problema importante para quienes retiran a la cuadra de Puerto Montt. Y es evidente que hay un sufrimiento, digamos. Nosotros no somos ajenos a ese sufrimiento y lo podemos entender. Ahora, ¿qué medidas hay para resolverlo? Bueno, se está trabajando junto con la autoridad en esa materia, pero son temas complejos, son temas delicados, son temas que muchas veces también forman parte de las decisiones también que han tomado soberanamente decisiones comerciales que han tomado soberanamente ciertas empresas y, bueno, ¿hay voluntad de poder contribuir a resolver ciertos temas? Evidente que sí. Hay desesperación, yo creo que también la hay. hoy día se dispara con mucha facilidad no solo a nosotros, yo creo que nosotros estamos en un negocio de servicio, por lo tanto, esto es como la salud. Cuando uno está, uno no puede estar al 110%, uno está al 100% y goza de buena salud, basta con que te duela algo, ya estás bajo ese 100%. Nosotros es lo mismo, nosotros no podemos estar más allá del 100%, cualquier cosa que nosotros tengamos alguna pifia en algún error, evidentemente estamos bajo ese 100% que sería el servicio esperado en todo nivel, estoy hablando de la operación, la entrega de información, etcétera. Entonces, evidentemente somos sujetos de críticas y muchas críticas que hacen mucho sentido y cuando las críticas son constructivas nosotros mejoramos, nosotros acabamos de reorientar nuestro sistema de información y nuestra página web para hacerla más fácil porque nos llegaron muchos comentarios de la dificultad de entregar, de bucear dentro de nuestra página repos, etcétera, una serie de cuestiones, entonces nosotros podemos ir mejorando en la medida que hay críticas constructivas en base a evidencia. Después hay otras críticas que uno las puede entender también en un ambiente de cierta desesperación, entonces efectivamente uno no es tan leso de no poder ponerse en la posición del otro, pero hay otras críticas que yo creo que se van un poquitito y se pasan un par de pueblos en términos de que probablemente y sobre todo cuando se asumen cuando van con un cierto grado de suposiciones que acá en el coordinador nosotros partimos de ciertos prejuicios, de ciertas bases que nos suponen intencionalidad. Yo creo que esas son las probablemente y aquí hablo absolutamente a título personal, pueden ser un poquito más dolorosas, digamos, que se pueden definir de alguna manera, pero finalmente no entendemos si el mundo funciona así, digamos, no vamos a hacer esto no va a cambiar de la noche a la mañana y entendemos que hay empresas y hay condiciones que se están dando y que están en una cierta dificultad y probablemente si a mí me tocara estar en esa posición también estaría en un pie entre comillas de guerra, pero yo creo que aquí hay que tratar de bajar la pelota al piso y conversar de manera honesta y con propuestas, con argumentos técnicamente y buscar la salida. Yo creo que ese es el camino. Sí, Felipe. En ese sentido hay un tema muy recurrente y muy recurrente que es en el fondo que se considera que el coordinador aplica muchos criterios de seguridad que no permiten que se evacúe toda la generación renovable, que si de repente esos criterios de seguridad no fueran tan estrictos se podría evacuar más generación. Eso yo creo que es algo que es así como ¿cómo se dice esto? Cuando algo se repite mucho no me acuerdo el nombre pero es algo recurrente sí, es algo muy recurrente entonces en una frase simple ¿qué podrías comentarnos tú de eso? Yo creo que efectivamente cuando se repite mucho un slogan yo me acuerdo de de chico no sé si cuando ustedes son más jóvenes que yo pero Pepe Tapia decía la televisión penetra entonces efectivamente de tanto repetir algo efectivamente eso cala y se asume con una con una verdad revelada pero yo creo que está lejos de ser eso respecto un comentario general respecto a los vertimientos este año probablemente hacia fines de este año el sistema sin necesidad incluso actualmente digamos de mayores inversiones porque no va a entrar ninguna línea relevante en transmisión el sistema solito se va a acoplar a a precio cero de Tarica a a Chiloé y eso básicamente porque hay una eh oferta mayor en términos de energías renovables variables tanto en el norte como en el centro sur en el centro sur probablemente se revela una condición que también es importante y y ustedes y Katy y Alex y ustedes entienden que están siempre en ese en ese segmento digamos y probablemente son mucho más especialistas que nosotros porque de hecho escapa a nuestras responsabilidades pero pero finalmente nosotros creo que vamos a tener que tomar acciones y ahí probablemente va a haber que trabajar en conjunto con la autoridad para definirse ciertos aspectos y me refiero a los PMGD en el en la zona centro sur esperamos que hacia el fin de año casi lleguemos a niveles de 4.000 megas en PMG que principalmente son fotovoltaicos entonces por lo tanto hagan las cuentas que hagan y de hecho nosotros hicimos una serie de análisis y evidentemente tú penaliza tira para abajo el aporte hidroeléctrico considera los mínimos técnicos que hay en la zona centro sur súmale los 4.000 megas o los 3.900 megas de PMGD y el curtailment que hay que tener es importante y eso es en la zona centro sur ¿qué decir de la zona norte? en la zona norte vamos a tener del orden de 10.000 megas en términos de fotovoltaico y solar para una demanda en torno a los 3.000 megas para una capacidad de evacuación de transmisión del orden de 2.000 a 2.500 megas entonces estás teniendo vamos a tener efectivamente un curtailment muy importante en la zona norte y sigue habiendo penetración de energías renovables variables y bienvenidas de energías renovables variables pero tenemos una cartera en acceso abierto que hoy día ya da cuenta del orden de 30.000 megas más que están con permiso y sin permiso digamos están con falta la declaración de construcción hay 12.000 megas que andan en declaración buscando la declaración de construcción por parte de la CNI y hay otros 15.000 megas que están en proceso de acceso abierto y conexiones entonces y entendamos que la demanda es 11.000 y la demanda media está en torno a 10.000 entonces yo con un simple análisis digamos veo que efectivamente se va a producir un efecto importante y cuánto es lo que podemos aumentar esas capacidades de transmisión 50 megas el caso de 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 o sea por ejemplo bajar el criterio de seguridad N-1 en Portomont estamos hablando del orden de son por una transferencia de 50 megas ampliar algunos otros automatismos que se están enviando porque nosotros sacamos un informe técnico un informe un procedimiento interno para analizar el automatismo entonces se nos ve como súper conservadores efectivamente que hoy la seguridad primero pero el el mandato del N-1 no lo inventamos nosotros está en el reglamento operación y la norma técnica si nosotros no aplicamos eso estamos en falta de la norma técnica ahora si la sociedad si 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 la industria junto con el regulador junto con la autoridad política definen junto con el congreso definen otro set de reglas tengan la seguridad que nosotros las vamos aplicar si nosotros somos subordinados de de la normativa vigente nosotros no nos mandamos en ese sentido no nos mandamos solo la independencia que nosotros decimos no es que andamos solos y hacemos lo que creemos y actuamos caprichosamente me fui o estoy en parte ahí es un tema de que nosotros la independencia respecto de no recibir presiones de los incumbentes ese es el concepto de la independencia nuestra no es que nosotros nos llevamos el sistema para la casa entre los cinco consejeros y hacemos lo que se nos place no es así entonces la pregunta es debilitamos estos sistemas de seguridad en ciertos puntos y yo pongo solamente y no quiero ser dramático pero cuando se corta la luz aparte de los problemas que genera muere gente o sea si se corta introspectivamente un semáforo se produce un accidente es así de fuerte digamos entonces y por otra parte la seguridad es un bien público y como bien público no es nadie puede tomar parte de ese bien público me lo llevo para la casa es justamente eso entonces no es apropiable los bienes públicos entonces claro no estoy de conservadores etcétera pero es el mandato que está en las reglas del juego entonces si quieren cambiar esas reglas del juego fantástico pero la discusión no es acá es como el letranito acá oye acá no es oye Felipe vayan a otra sede a discutirlo Felipe te quiero pedir un favor sabes que tu señal ha estado medio intermitente y se ha escuchado cortado entonces encuentro súper relevante el tema de los números que diste en cantidad de generación y de demanda te voy a pedir si nos los puedes mandar al al programa al whatsapp a cualquier para que en el link del programa de linkedin los podamos los podamos los podamos poner porque específicamente la demanda yo no la estudié ni un problema te envío la información eso los grandes números solamente oye y lo otro complementar yo vi uno del estudio han habido varios estudios poco difundidos pero vi el estudio del monitoreo de la competencia del coordinador y dentro de sus capítulos de un informe muy completo con muchos aspectos aparecían estos números de los de las proyecciones que hablaba de los PMGD digamos ya o sea efectivamente sin hacer nada este año el 2023 el tema de la congestión de los PMGD está está ahí digamos ya llegó digamos ya o sea es una realidad es una realidad y el coordinador lo único que está haciendo en ese informe está constatando un dato digamos un dato realista digamos que poco se ha relevado en ese segmento en particular probablemente en la renovable uno podría decir lo mismo todos sabíamos que es lo que iba a pasar ya pero yo creo que eso da para otro programa pero efectivamente los PMGD es un tema que ya que ya hay muchas señales haciendo nada digamos ya están ahí digamos así que y se veía venir también o sea o sea hace rato que ya por ejemplo los PMGD que yo asesoro y cuando vamos a comprar un desarrollo lo primero que yo les decía oye analicemos transmisión al tiro analizar transmisión lo primero antes de que distribución porque distribución se puede reforzar pero transmisión no así es Katy llegamos al final del programa ya así que agradecer nos fuimos de una nos fuimos de viaje ya no hubo corte a veces reclaman porque tenemos que hacer alguna pausa pero Alexis nadie nos ha dicho que tenemos que terminar porque siempre nos dicen que terminó el programa nadie nos ha dicho nada si pero por interno entiendo yo que once y media estamos en el momento de dar por término agradecer la disposición de Felipe Cueva perdón de Felipe Cabeza Felipe Cabeza disculpa ya tu lapso ahí con otro con otro Felipe y agradecer tu participación dar a conocer la perspectiva del coordinador ya que todos entendamos a veces también nos falta entender el real rol del coordinador este que significa ser independiente ya lo cual se agradece mucho desde el punto de vista de nuestra sociedad creo que un gran un gran punto de transición que se hizo de pasar de los CEDEC a este coordinador eléctrico nacional de manera independiente no sé Katy qué más para terminar sí o sea complementar que lo que busca nuestro programa es dar el espacio a instituciones empresas personas para que nos cuenten lo que hacen y que todo el mundo pueda conocer de primera fuente de las personas qué es lo que hacen cómo es para que porque muchas veces uno tiene visiones bastante sesgadas y lo otro que voy a llamar a que auspiciadores nos auspician más programas porque con programas de una hora nomás no alcanzamos así que si nos auspician más programas nosotros con Alexis podríamos estar acá toda la mañana haciendo programas felices así que llame ya muchas gracias Felipe muchas gracias por estar con nosotros en Punto Conexión muchas gracias por la invitación y quedo a disposición para lo que usted estima es conveniente en otra oportunidad y también ofrecerles también a todos nuestros profesionales y gerentes subgerentes jefes de departamento profesionales hombres y mujeres que trabajan en el coordinador también si ustedes requieren o quisieran hacer programas tocando puntos específicos de algunos procesos que hacemos nosotros tengan mi compromiso de que podemos trabajar y poder incentivarlos a que vengan a este tipo de programas que yo creo que son muy buenos porque ayudan efectivamente a poder difundir lo que nosotros hacemos y que parece que ahí hay un punto a mejorar importantemente por nosotros genial genial Felipe te voy a cobrar ahí la palabra muchas gracias muchas gracias Katy Felipe a todos los que nos escucharon muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente martes si Dios así lo quiere muchas gracias chau muchas gracias chau chau